¡Eh! ¡Perdone! No, 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 perdone usted. No, no tengo nada que perdonarle. Bueno, yo a usted tampoco. No, usted a mí sí, porque yo le he interrumpido. Bueno, pues está usted perdonado, pero no lo haga más, por favor. Bueno, a ver, tampoco para ponerse así. No, sí es para ponerme así, porque yo voy tan tranquilo por la calle y va usted y me interrumpe. Bueno, a ver, ya le he pedido perdón. No, y yo se lo acepto, pero no lo haga más. Tampoco tengo yo todo el tiempo del mundo para que me vayan interrumpiendo por la calle. Bueno, perdone, señor Einstein. Perdone por haberle interrumpido mientras descubría la teoría de la relatividad. Oiga, yo no me llamo a Einstein. Ya lo suponía. ¿Y entonces por qué me llama así? No solo me interrumpe usted, sino que además ironiza sobre la importancia de lo que yo vaya pensando y encima me pone un nombre. ¿Pero qué dice? Pero si además le he pedido perdón por molestarme. No, no, no es un perdón real. Si no, no me estaría tirando puya sobre mi tiempo y lo que yo hago con él. Mire, no quiero problemas. Pues si no quiere problemas, no vaya por la calle interrumpiendo a las personas para pedirles perdón y después ofenderlas. Mire, yo voy a seguir mi camino, ¿vale? Y le pido perdón otra vez por haberle interrumpido. Bueno, también debería disculparse por lo de Einstein, digo yo. Bueno, pues perdone también por lo de Einstein. Disculpas aceptadas. Y ahora discúlpeme usted a mí también por haberme yo molestado tanto. No, no, hombre. Si usted estaba en su derecho, yo sigo lo mío. Ah, ya, sí, claro. Oiga, oiga. Sí. ¿Y por qué me ha parado usted? No, nada, nada, nada. Hombre, vamos a ver. Para nada, nada, no puede ser. No, de verdad que no era para nada. No me puedo creer que me haya parado usted para nada. Bueno, a ver, era para algo, pero no es nada. Oiga, o es algo o no es nada. Pero las dos cosas no. Bueno, a ver, es algo, pero no es importante. ¿Y me para usted para algo que no es importante? Bueno, a ver, no es importante para usted, para mí sí lo es. ¿Y cómo sabe usted que para mí no es importante? Lo supongo. Usted no aprende, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, primero supone que yo no voy pensando en nada. Y ahora supone que lo que para usted es importante para mí no lo es. Oiga, es una bobería. Bueno, ¿es una bobería o es importante? Bueno, es una bobería con cierta importancia. Bueno, pues dígamelo y ya yo decido. A ver, le iba a preguntar por una dirección, pero estoy seguro que usted ni sabe dónde es. ¿Va a seguir usted suponiendo? A ver, de acuerdo. ¿Sabe dónde queda la calle Marqués de Celada? Pues, la verdad es que no tengo ni idea. Ve, tenía usted razón. No solo no tiene ninguna importancia para mí, sino que además no sé dónde está esa calle. Bueno, pues, lo siento. Nada, nada. No, 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 es que me fastidia que usted me pregunte con la esperanza de que yo le diga dónde está esa calle y yo no sepa decírselo. Bueno, pues, perdone. No, 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 perdone usted. Bueno, pues, gracias. No, no, gracias a usted. No, no, gracias a usted por contestar. No, no, gracias a usted por confiar en mí. No, no, gracias a usted. Ni hay que haber parado, por favor. ¿Qué hizo usted cuando dice mi mujer? No, no, no. 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 No, no.